Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo directo, ¿vale? Y... nuevo vídeo, perdón, nuevo vídeo Y quiero, para empezar, que en los comentarios me pongáis ¿Quién viene o quién estuvo en el directo de la recompensa? ¿Quién estuvo en el directo de Mario o en el mío? Únicamente, quiero que... Si quieres, vaya, si quieres entrar en un sorteo Porque estamos a 17 suscriptores, solo, ¿eh? Solo de los 41.000, entonces Estaría muy feo que por este vídeo, ¿eh? Que me he esperado un día y pico para la recompensa Que vais a ver ahora que no estéis suscritos menos por pena O sea, que por pena no estéis suscritos Además, por cada 10 suscripciones ¿Eh? O mejor dicho, cada suscripción que tenga este vídeo Lo sacaré en una, eh... Captura o lo que sea En el vídeo siguiente que tengamos de suscriptor de su vida Va a haber un euro de sorteo Diré, bueno, un euro de mi... 20 suscripciones 20 euros Hay mucha gente que solamente a este vídeo no está suscrita Pero un sorteo de FIFA Point Requisitos, pues eso Suscribiros al canal, comentar y dejar un me gusta Fin Siguiente que vamos a hacer es ver este paquete Este paquete que me ha llegado ¿Eh? Ojo Y vamos a ver qué es lo que contiene Chicos, ojo, ojo Cuidado lo que se nos viene por aquí Y chicos, tenemos equipaciones Tenemos equipaciones Así que vayamos pasando Tenemos esta primera del Real Madrid Ojito, esta especial que sacaron, ¿no? Yo tengo una blanca Tengo una rosa Y bueno, pues Tenemos esta sin número, ¿vale? Todas las camisetas no tienen número Pero bueno Eh... Por ahora bien Tenemos la segunda Y esta Me he sentido un poquito engañado La verdad Porque pensaba que tenía un efecto aquí raro en el medio Y es la de Galtasaray Mucha gente dice ¿Por qué Galtasaray? No sé, tío, por tener Que pasen diferentes No siempre los mismos equipos Que puedo ir por ahí Y... Es un poco rando Lo sé Pero oye, no está mal Tenemos otra muy, muy guapa Muchos de lo que no haceréis La del Paris Saint Germain, chicos Esta está brutal O sea Si queréis pedirla Está súper barato, ¿vale? Con el enlace que tenéis en la descripción La verdad Y es que es brutal O sea, es que Fijaros Y la verdad que Que es Es una muy buena Textura, tío No es una típica camiseta Que esté de mierda Fijaros La de España Esto que me veis de hace ya dos años o tres Son de ahora mismo O sea, que La que le da buenísimo Y por último Vamos con una que a mí me encanta Desde el primer momento que la vi O sea Empecé a indagar Para ver qué camisetas había, ¿vale? Así guapas Y esta del Leipi Escucha Está brutal, ¿eh? O sea, pero brutal Eh... Me falta una Que es la del Granada Que no la quiero enseñar Para la que no hagas el N Porque es sorpresa O sea, no sabe cuál realmente Le ha venido Y nada, chicos Os dejo que hago las recompensas Que abrimos con Mario Y ya está ¿Qué más voy a contaros? Adelante Vaya, chicos Creo que no voy a peor Con él Así que nada Vamos allá, ¿eh? Vamos allá Let's go Chicos Venga, vamos, chicos Vamos allá Let's go Gracias a todos los que vayan a seguirnos Ahí está Vale Como no hemos hecho ayer Directo de... Vale, eh... Vamos allá, chicos, ¿eh? Venga, chicos Por Dios, ¿eh? Vamos, ¿eh? Carajo Vamos, ¿eh? Más uno en el chat Se toca Cristiano Vale Lautaro Bueno, Lautaro No está mal Que... Eso Está comentando ahora otra cosa Que... Más uno Quien venga del chat de Mario Y si queréis Insisto, ahora Mientras estamos en el texto Eh... Suscribiros a mi canal de YouTube Pues lo podéis hacer ahí Que estamos a 25 O sea, a 25 de los 41.000 Eh... Donnarumma Venga, gente Vamos Por Dios No apareció, chicos No apareció No apareció Muriel Por medio Porque más le dan tan pocos Que esa gran cosa Así que nada Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, chicos Eh... Claro, dos de 100.000 Es verdad Hay dos de 100.000 Correcto Había dos de 100 Bueno, vamos a verlo No camina este primero A nadie le importa A nadie le importa Central Bueno, ahora 85 de media, ¿no, tío? Era 85 Muchas gracias a todos Vale, a los que me estáis siguiendo 18.400 No sé si seremos capaces De llegar a 18.500 ¿Vale? A ver No creo, pero bueno Venga, vamos Vamos allá, chicos Por favor Que toque cristiano En los azules, ¿eh? Sería épico Sería épico Bueno, y si toca un icono Aquí tampoco Me voy a quejar No camina Chao todos juntos Gracias por ese follow Venga, va No pasa nada Mario, no pasa nada Pisa No pasa nada Venga, dale Venga, vamos, ¿eh? No habrás eso Solo if Da igual, Leonky Da igual Si es que Si es que da igual Casemiro, ¿no? Carlos Enrique Grande, Marcel J, presa el follow Da igual Si es que tampoco Si es que tampoco Venga, vamos Ahí está Grande, Mario Muchas gracias por la ayuda Pero Da igual Si es que La semana que viene Tendremos sobre Ya está Tendremos sobre Ya está Si es que tampoco No camina Venga, vamos Gracias a Cruz A Pleine A Spanchisco Venga, vamos Vamos, ¿eh? Vale, queda lo de 125 Vamos Vamos, ¿eh? Se puede Se puede Grande Cristian Cristian Belol Jorge León Gracias a todos, chicos Vamos, ¿eh? Gracias a San Francisco Como digo Camina Ojo Holandés Central Blink Bueno Media Está bien la media, ¿no? Está bien, ¿no? Yo te doy la recompensa Hasta que viene Te di más suerte Bueno, si es así Agustín Si es así Eh... Hola, YouTube Dicen Claro, chicos Tenéis que suscribiros A mi canal de YouTube Que estamos a nada De los 41 Bueno, tengo Buen sobre, ¿eh? Claro, si hay 125, ¿no? Es que No va a ser buen sobre No va a ser buen No va a ser buen sobre Madre mía Estamos a 20 De los 41, ¿eh? A 20 Se nos descarta todo Le subo a la polla todo ¿Sabes? Venga Sobre 125 Camina No es ni cono Ni nada No es ni cono Arnold Bueno Venga Llega el momento, chicos La hora de la verdad Mertens Lukaku Se firma Mertens Lukaku Y Hernández Se firma, ¿eh? Se firma Tampoco Vamos allá Venga, va He hablado con los de Twitch Ya te van a dar el verificado Sí, casi Seguro Seguro Estamos a Ya digo B19 Venga, chicos Venga, sí Dale, caña Vamos, ¿eh? Vamos, eh, carajo Uff Ah, chicos Vamos, carajo Vamos, vamos, vamos Todo en el chat ¿Quién? Hasta el momento Que sale Cristiano Venga, va Uff Sería tan épico De Paul De Paul 93 Puede estar Teo detrás Puede estar Teo detrás Puede estar Teo Vamos a confiar Puede estar Teo detrás O que sí, claro Teo o que sí ¿Cuánto mal vale De Paul, chicos? ¿Qué vale de Paul? No vale mucho, ¿no? ¿De Paul? No pasa nada No pasa nada El siguiente, Mario No te preocupes No pasa nada El siguiente, chicos Lo mismo que Todos estos F F en el chat F en el chat F en el chat Por favor, tío Por favor, tío Otra vez Que pesado, tío De Paul de polla, macho Otra vez De Paul de polla De Paul otra vez Tío, qué pesado, colega Qué pesado No, no pasa nada No, no pasa nada